Con la finalidad de entregar consejos útiles y herramientas que permitan aprovechar de manera eficiente el uso de la electricidad en nuestros hogares, se está desarrollando el programa Con Buena Energía. Esta iniciativa, financiada por el Ministerio de Energía, llegó nuevamente a La Pintana, beneficiando a nuestros vecinos, quienes también recibieron un kit eficiente. Estamos muy contentos de poder estar en este hermoso teatro acá en La Pintana, pudiendo, junto con la municipalidad y con la alcaldesa, hacer esta entrega de este kit de eficiencia energética, que consiste en una entrega de ampolletas, un alargador, una bolsa y una etiqueta magnética con consejos de eficiencia energética. La verdad es que, pudiendo aplicar los distintos consejos de eficiencia energética en nuestros hogares, podemos bajar hasta un 20% del consumo de nuestra cuenta de la luz. Y la verdad es que, para poder bajar la energía generada en nuestro país, y así poder aportar a la reducción de los gases de efecto invernadero en nuestro planeta, aportar a la reducción de los contaminantes, es necesario que todos nosotros nos pongamos las pilas. ¿A qué no le pasa es que cuando llega la cuenta de la luz a la Pintana, le duele un silencio? Fue el propio Ceremi de Energía de la Región Metropolitana, quien dictó la capacitación en nuestro teatro municipal, entregando recomendaciones para fomentar la eficiencia energética, dando a conocer los beneficios concretos que tiene usar bien la energía, tanto para las familias como para la sociedad. Estupendo porque así mucha gente aprende. Yo estoy haciendo ahorro de energía de hace mucho tiempo, así que mi cuenta ha bajado bastante, pero por mí. Y ahora, qué sé yo, que uno sabe qué es lo que tiene que hacer más. Uno puede hacer cosas en la casa. Invitamos a quienes ya conocen lo provechoso que es usar eficientemente la energía, a ser mensajeros de estos cambios de hábitos, que no solo repercuten en nuestros bolsillos, sino también en el cuidado del planeta. Proteger nuestros recursos energéticos es tarea de todos, y cambiando acciones sencillas podemos transformarnos en un aporte en esta materia. Esa es la invitación, a involucrarse y disminuir el consumo innecesario.